damas y caballeros este es tu luchólogo jay yamasaki de wrestling attitude tv y lucha everywhere y aquí tengo la crema de la crema de la crema ricky bandera ricky como te sientes el día de hoy y que nos puedes decir sobre esta carrera tan ilustre que ha tenido a pasar de los años primera como siempre he dicho bienvenidos al mundo del mesías la crema de la crema el papá de los pollitos el que reparte el bacalao el más cremoso de la lucha libre a nivel mundial me siento muy contento de estar aquí en orlando como tú sea fanaticada se da ese tiempo de estar conmigo y apoyándome siempre de verdad me siento bien contento de estar aquí y dando lo mejor de lo mejor entonces a fanaticada 150 por ciento como debe ser guau ha tenido una buena participación en lo que es la jornada de orígenes que podemos esperar de el mesías en esta jornada de orígenes y pues toda la sorpresa que tú le ha dado al público con la manera que estás actuando y con el físico que tiene que lo mantienes a un nivel límite que no puedes decir primero yo me siento muy contento y la que es orígenes allá en ciudad de méxico son esas épocas se vivieron hace 20 años volverla a recordar otra vez a toda esa fanaticada que vivieron esos 20 años atrás por cibernético con obviamente todo con nuestro choque chalí más todos ese tipo de talento volver a recordar lo que obviamente con con air ating lover ya que estamos dando este tipo de reencuentro otra vez allá en la ciudad de méxico y en todo méxico y me siento bien contento por eso y que me han tomado consideración obviamente fui el primer mega campeón de triple a bueno pues le damos las gracias a la crema de la lucha libre ricky banderas nuestro mesías y claro esto fue lucha everywhere para wrestling attitude tv bendiciones en tu carrera tan ilustre mesías y a ustedes saben mi gente hasta la próxima les guste o no te guste falsificación ореal yo 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 yo